Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del piloto estadounidense Ken Block porque Ken Block ya posee una nueva máquina para Paispeak y bueno, que es este Porsche Huni Pigasus y bueno, como sabemos no es solamente para ser exhibido porque el piloto norteamericano va a perseguir una victoria general en la legendaria subida de esta colina estadounidense y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Ken Block compitió en casi todos los lugares donde puede llevar un coche con altas prestaciones con tracción a las cuatro ruedas, incluso corrió una vez el Paispeak International Hill Climb allá por el año 1005 con un automóvil de rally del grupo N pero nunca luchó por el título general, el triunfo individual más prestigioso en las competencias de punto a punto de Estados Unidos ahora tiene la intención de cambiar eso durante este año 2022 y siendo Ken Block pretende hacerlo con una bestia espectacular construida para aquella ocasión bueno, este es el Huni Pigasus, la creación soñada de Hunigan Racing Division y BBI Autosport al igual que otros coches que BBI llevó a Paispeak en el pasado, también es un coche de la marca Porsche sin embargo, a diferencia de aquellas modernas bestias modificadas, esta es una creación desde cero que se asemeja a un coche Porsche 911 clásico tiene el estilo de uno de los primeros modelos 911, pero eso sí, es un automóvil AWD con motor central que posee nada menos que 1400 caballos de fuerza extraído desde un motor boxer de 6 cilindros y de 4 litros, aparte por si fuera, por si todo fuera poco su peso es de tan solo 1000 kilos este coche obtiene parte de su juego de palabras de la decoración diseñada para la ocasión el artista callejero Trubull Trevor Andrew diseñó el esquema un tributo al 9-17-20 año 1971 que se conocía como Pink Pig, el resto proviene de una asociación con la marca de lubricantes sintéticos filial de ExxonMobil que brinda su experiencia en combustibles y el emblema de Pegasus de esta marca en su lugar tradicional en la parte lateral de una carrecería Porsche antigua el año anterior la victoria general en Paispeak fue para un prototipo Wolf GV008 con un margen de más de 30 segundos en un recorrido más corto Block también va a estar persiguiendo el récord de cada uno de los tiempos 7-57-148 del coche totalmente eléctrico Volkswagen modelo IDR pero ese ascenso fue tan rápido que puede estar tranquilo al menos por otro año más la versión 2022 del Paispeak International Hill Climb se va a llevar a cabo el próximo día 26 de junio tanto Block como su nuevo automóvil Honey Pigasus estarán entre los favoritos para el triunfo general así que se está atento para ver qué ocurre y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós,